En el capítulo anterior de El Hormiguero... Porque es fan, le vamos a dar permiso de saludar a las nenas de Madrid. ¡Eso es el interés! ¡Le brinda el aplauso! ¡No! ...sucederá la magia. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a El Hormiguero. ¡Calmen esas hormonas, chamacas! Porque el invitado de esta noche, a sus 16 años, es considerado un ídolo musical. Se codea y habla de tú a tú con los One Direction. Conquistó a sus fanáticas diciéndoles, señoritas, y esta noche viene a divertirse a El Hormiguero, ¡Abrón Mateo! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo tenerte aquí en El Hormiguero! ¡Ven a ver cómo está el público! Y todo esto es por ti. Todo esto es por ti. Y para empezar, tú estás acostumbrado, mi querido Abraham, a que las muchachas te tiren los perros, como decimos en México. O sea, que te tiren la onda. Pues ahora, dos de tus fánceses más aguerridas te van a tirar la báscula. Por favor, que pasen las fánceses. ¿Cómo estás? No me lo lesiones, no me lo lesiones. A ver, ¿cómo te llamas? Valery. Valery, ¿y tú? María. María, que sienten de tener Abraham tan cerquita. Son dos sexys señoritas, ¿sí o no? Pero bueno, son guapísimas. Ya, 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 no abuses, no abuses. Ya, ya te había tocado abrazo, ya. La dinámica es la siguiente. Abraham va a autografiar un CD. Un CD, pues obviamente de Abraham Mateos. Y, muchachas, paren oreja. Díganme cuánto creen, en esa báscula se van a subir cada una con Abraham al mismo tiempo. ¿Cuánto creen que pesan en conjunto? Quien tenga el menor rango de error, será quien se lleve el CD autografiado. Y otro abrazo, pero así bueno. Eso es. ¿Tú cuánto dices que pesas junto con Abraham? 114. Hija, si está bien flaquita y tú también. Los tres se suelen. No, como tú y él. Mira, lo que me digas creo que ya te vas a llevar el CD, ¿eh? ¿Cuánto dices tú que pesan los dos? Como 300, 400. Ah, sí. Unos... 100. 100. ¿Saben qué? Yo le entro a la contienda, yo digo que pesamos. Tú dijiste 114. ¿Tú? 100. 100. 107. Para ponerla de emoción. A ver, que pasen ustedes dos primero, por favor. A ver, a ver. ¿Puede decir yo una cifra, por ejemplo? No, tú no las puedes ayudar. Tú no las puedes ayudar. A ver, súbanse. Los dos al mismo tiempo. Pesan 104. Dijiste 114. Le estás regando por 10 kilos. A ver. Te estás muriendo. No, tranquila, eres una criatura todavía. Tranquila. A ver, María. Los dos. ¿Tú cuánto dijiste? 100. ¿100? ¿Ustedes pesan? 113. Le estás regando por 13 kilos. Hasta ahorita vas ganando. Yo dije 107. ¿Sí dije 107? Sí. A ver, Abraham. Vamos a ver. Chale, y eso que me laxé en la mañana. 115. Ah, pero son 7 kilos. El CD es mío, señores. El CD es mío. Muchas gracias por participar. Adiós. No, no es cierto, chavacas. Aquí está. Te lo vas a llevar tú. Te lo vas a llevar tú. A ver, Abraham, por favor. ¿Nombre? ¿Valerie? ¿Valerie? Sí. ¿Qué sientes? Emocion. Voy a llevar. ¿Y tú? Te amo, Abraham. A ver, nunca entrevista en el segundo lugar. ¿Qué sientes de haber perdido el CD? Pues estoy muy emocionada por ella, porque eres muy linda. ¡Ah! Ella se me siente. Oye, ¿y le dijeron que hubo una chamaca que antes del programa estuvo chillando como Magdalena que se nos deshidrató? Pásale, por favor. ¡Ya, pa' ver! Bueno, ya. Por favor. Ya, ya. Tenemos que seguir con el programa. Muchísimas gracias. Ojalá pudiera levantarme todos los días así, con este abrazo. Madre mía, ojalá. Me encantaría levantarme con un abrazo de estos todos los días, ¿eh? Es muy recomendable. Te llego el energía de cariño. Muchísimas gracias. Ay, qué amable. Oye, y por favor, pásenme las chamarras. Estas chamarras, vamos a tener tres. Obviamente, Abraham también las va a firmar. Ajá. Y las vamos a regalar a través de las redes sociales. Así que pónganse buzos con el hashtag del programa, porque si quieren una de las tres chamarras que Abraham Mateo va a firmar, pues tendrán que mandar hartos tuits. ¿Estamos listos? Bien. Por favor, Abraham, acompáñame. Te lo olvidé de ti diciendo. Siéntate, por favor. Oye, ya cálmense, cálmense. Calma. Vamos a acabar afónicos y siguen así, muchachos. Oye, 16 años y eres una revolución musical. Tu video, señorita, más de 65 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué sientes? ¿No te da miedo que a los 16 años tengas tanto éxito? Para nada, ¿no? Yo creo que esto es todo lo que llevo queriendo. Desde pequeño, ya a los 7 años, ya tenía muy claro lo que quería hacer. Me gané un premio allá en España. Hice un disco con 10 años, otro con 14. Y este último con 16. Así que estoy muy feliz, sobre todo, y orgulloso de tener a las fans tan lindas que tengo, por Dios. ¿Te molesta que te comparen con Justin Bieber o lo tomas como un halago? Porque es un gran artista. No, la verdad es que creo que no tenemos nada que ver. Pues son ídolos a muy corta edad. Los siguen muchísimas personas. Los dos están en la música. Los estilos son diferentes y cada quien tiene su talento, pero los dos son muy buenos en lo que hacen. Bueno, yo creo que cada uno tiene su, por ejemplo, personalidad, artísticamente y personalmente hablando. Creo que cada uno tiene su camino e intento ser siempre lo más creativo y original posible a la hora de hacer mis canciones, por ejemplo. Oye, y cuando te dijeron que ibas a abrir los conciertos de One Direction, ¿qué sentiste? Wow, pues eso fue una experiencia increíble. Recuerdo justamente el momento en el que me lo anunciaron. Yo estaba en mi casa tranquilamente. Eran como las 7, 8 de la tarde y de repente suena el móvil y era mi discográfica Sony. Diciéndome que iba a abrir los shows de One Direction y justamente fui a celebrarlo con mis padres porque era algo que no nos podíamos creer, ¿no? Y son unos artistas inmensos que los admiramos mucho y abrir su show fue un privilegio enorme. Son la banda pop más importante del mundo en la actualidad. O sea, sí, fue un honor. Fue un honor enorme, sí. Y en el trato, ¿qué tal? ¿Cómo eran? ¿Eran buena onda? Bueno, la verdad que no tuvimos la oportunidad de conocernos mucho porque ellos, sabes que están muy liados y están todo el día haciendo cosas, pero quién sabe que en un futuro sí que podamos conocernos. Seguramente, seguramente eso va a pasar porque tú ya andas codiándote con puro famoso de alto nivel. Y de hecho me dijeron que en unos premios, en los premios Juventud, si no mal recuerdo, que también andabas con la high high de la music, que de repente llegas al evento y ves que alguien te hace así y tú corriste a darle un abrazo. Pero, ¿cómo sabes eso? Yo sé todo, hijo. Yo sé todo. Nada más para que te des una idea, sé que tu primer beso fue en un salón de clases y conseguiste que te dieran las llaves. Conseguiste que te dieran las llaves del salón para encerrarte con la chava. Madre mía. No, en serio. ¿Quién te ha dicho eso? En serio. No confíes en nadie, Abraham. No confíes ni en tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Les ofrecí unos euros y me soltaron todo el chisme. No puede ser. Mamá, por favor, ¿qué te he dicho de contarle cosas a la gente? No. Pero a ver, cuéntale a la gente qué pasó cuando llegaste a los premios Juventud y viste que alguien te hizo. Bueno, fue algo, claro, yo iba con una felicidad enorme increíble y justamente cuando llegamos al edificio de premios Juventud, había un segurata enorme, como tú, enorme. Ay, no, no. O sea, oye, chamaco, respeta a tus mayores. No, 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 le voy a lavar con jabón la lengua. Había un segurata enorme que me olvidé. Es un señor de seguridad. Ajá, y que vino con los brazos abiertos hacia mí, con dos máquinas. Y claro, lo primero que se me pasó por la cabeza es que... Dijiste un fan. Venía a darme un abrazo. Entonces yo fui a abrazarlo y justamente lo que venía era a cachearme, ¿sabes? Y todo el mundo se me quedó mirando y fue un momento horrible. Imagínense que el otro... Ah, move, move. Horrible. Lo pasé muy mal. Y no te vio nadie, no te vio Jennifer Lopez. Exacto, estaba justamente Jennifer Lopez parando, pasando por un pasillo y me vio y todo el mundo se echó a reír y fue como tierra trágame, ¿sabes? Fue horrible. Oye, pues a cualquiera de estos brazos. Tú estás acostumbrada a los abrazos y te gusta dar abrazos desde chavito, yo lo sé. Me encanta. Una de las cosas que más me gustan es dar abrazos porque soy un niño yo creo que muy cariñoso. Se te nota, se te nota. Tienes mucho ángel. Es difícil vivir la fama a esta edad porque pues tienes 16 años, o sea, es la edad del barro y la punzada. Todos, bueno, todos somos insoportables a esa edad, todos nos molesta. De repente nos sale un barro y es el problema más grande. Te peleas con tu mamá y bueno, te quieres ir de la casa. La chava que te gusta no te hace caso y quiere saltar del puente. Y encima tú vives todo esto en el ojo, en el ojo del huracán. Todo el mundo tiene su atención pues en ti. Tienes a chavitas gritándote a donde quiera que vayas. ¿Es difícil? Pues bueno, difícil pues. ¿Sabes qué? No respondas. No respondas esto, ya vi que es difícil. Ya me... Ya vi que es difícil, tú no te comprometas. Con ellas, ¿cómo va a ser difícil? Con ellas todo es lo más fácil. Hay una frase, hay una frase que yo, que yo les suelo decir mucho a ellas, que seguro que ellas la saben. Así es, no griten. No, exactamente no. Es, me gustaría que ellas la terminaran. Dice, ¿todo contigo? ¡No, sí, sí! ¡Vamos! ¡Wow! Son las mejores fans. Oye, me sentí en mi colegio cuando me decían, Indivisa Manet, ¡permanezcamos unidos! Pero bueno, también me contaron tus vecinos y tu señora madre, que es la que anda vendiendo la información, que de repente salen al jardín de tu casa y hay fanáticas acampando. Exacto. Exacto. Oye, ¿pero eso no te da miedo? Incluso te voy a decir una cosa. He visto como fans... Así, he visto que me estoy bañando y me están viendo. No, pues, pues eso solo puede verlo mi mamá. No, pues, fíjate que te digo que he visto a fans llevándose el felpudo de mi casa, metiéndolo en el ascensor, bajando con el ascensor y he visto... O sea, hasta robo te están aplicando. Fotos en Twitter del felpudo colgado en su cuarto. De mi casa. Y digo, pero... Oye, mira, yo no soy abogado, pero te aconsejo orden de restricción, hijo. Orden. Eso no es normal, esa fanática, esta, esa fanática puede ser peligrosa. No, pero déjala, si es que a mí me hace muy feliz eso. Oye, pero porque... Por favor. Dices eso, dices eso porque tú no pagaste el felpudo, pero tu mamá que pagó el felpudo no está tan contenta. Segura que sí. Pero bueno, encontré muchos datos tuyos que en este momento me vas a decir si son ciertos o son falsos. Que eras un excelente alumno de muy buenas calificaciones. Cierto. Entonces, el que siga de ser falso, que en una ocasión pusiste agujas en la silla de un profesor... ¿Y eras excelente alumno? Te vuelvo a preguntar. A ver, soy un poquito malote, pero ser un poquito malote está bien de vez en cuando. ¡Es chico malo, muchachas! Pero un poquito. A ver, a pesar de que siempre usas gorra, ¿te tardas 45 minutos al peinarte? Eso es falso. Eso es falso. ¿Cuánto te tardas? Ah, pues, sinceramente me levanto peinado, me levanto con el pelo tieso ya. No, en serio. Y mi aliento huele a rosas en la mañana, por favor. Pero, te la vamos a creer, a ver. Antes de cada conci... Y esto espero por Dios que sea falso, por favor. Aunque sea verdad, tú diques falso. Antes de cada concierto comes un sándwich de atún con chorizo. No. No, claro que no. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Es cierto? No, no es cierto, no. ¿A qué? Porque ellos decían, ¿cómo puedes comer un sándwich de atún con chorizo? Y pobre de los bailarines y todo. Por favor, por favor, no. ¿Qué comes antes de un concierto? Antes de un concierto, pues, siempre intento comer lo mínimo posible porque en mi show suelo bailar mucho. Entonces, intento que el escenario siempre esté limpio y no tenga que echar nada en el escenario. Bendito sea Dios, así continúa, hijo. La siguiente también es pero, por Dios santo, por la madre que te parió que sea falso. ¿Alguna vez te llevaron a firmar un perro? Son fregaderas, Abraham. Efectivamente, sí. A ver, te explico cómo fue. Dime que sea de peluche. No era de peluche, no. Desgraciadamente, no. Salíamos de un programa de televisión y todas las fans venían a pedirme autógrafos. Y vino una con un perro a pedirme que se lo firmara. Pero eso no es todo. ¿Peló al perro? ¡No! Lo dejó sin pelo con un deleble negro. Quería que se lo firmara. Obviamente te negaste. Le dije, claro que no, te voy a firmar el perro. Es imposible que te firme el perro. Te firmo el brazo, si quieres, pero el perro qué. Lo que sea, pero el perro, por favor, pobrecito, ¿no? El perro. Y ponle un suéter en este momento, hija. ¿Qué culpa tiene el perro? Así que no lo firmaste. No lo firmé. Bien, porque ya tiene charlos de Asociación Protectora de Manaluz. A ver. Tranquilas, muchachas, tranquilas. Yo vi un video tuyo que obviamente ya todos ustedes conocen. Conocemos de tu talento para el bailongo, para la cantada, pero de imitador, mi respeto. Por favor, pongan ese video que tanto disfruté. Llega el momento. Pero a ver. A ver, chamacas. Chamacas. A ver, les voy a aplicar la que me aplicaba mi mamá. Les voy a dar tres para que silencio. Una, dos. ¿Sabes qué? A los adolescentes les dicen no hagas algo y hacen lo contrario. Pero bueno, vamos a repetir la canción, porque no solo imitas a Shakira vocalmente igualito. Compusiste la canción tú. O si hiciste tu versión libre. Vamos a repetir. Checa nada más. Llega el momento de las murallas. Ver, 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 ver. Vuelves al resto. De la emoción. La versión tabranes. ¿Ya te sabes la canción? A ver, échate la verdad. No me la sé, pero sé esa versión. La sé. A ver, a ver. Dice. Llega el momento de las murallas. Vuelves al resto. De la emoción. Y sabes que la canción aparte dice, llegó el momento, caen las murallas. O sea, mira, esa parte le atinaste. Madre mía, he hecho una versión EYM ahí fatal, ¿eh? De la letra, madre mía. Pero bueno, Shakira lo va a tomar como un halago, estoy seguro de ello. Y te vamos a pasar el video de tu fan número uno. Ajá. Tu fan número uno en todo el mundo no son ni ustedes, no es ninguna de las que está aquí. Y es alguien que te quiere con todo su corazón y te manda decir esto. A ver. Hola, hermanito. Bueno, yo me he dicho que soy de la comunidad, ¿no? Por el equipo de México. Yo solamente quería mandarte un beso muy fuerte y decirte que me acuerdo mucho de ti, que te quiero muchísimo. Un beso muy fuerte, mucha fuerza, suerte. Te quiero un montón. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto, madre mía? Tu hermano, que es tu mejor amigo y es tu fan número uno. Mi hermano para mí es lo mejor del mundo, es mi confidente, es la persona con la que más tiempo me gusta pasar del mundo. Con él no solo comparto mis secretos, sino también comparto la música porque él también es cantante. Ha sacado un grupo ahora que se llama Alérica y tuve el honor de componerles una canción que se llama Eres ese milagro, que está en YouTube, tiene un montón de visitas y para mí es un orgullo enorme que mi hermano también tenga ese hueco en la música y lo esté consiguiendo porque él también lleva mucho tiempo. Así que te quiero, hermano, eres lo mejor de mi vida. ¡Qué bonito! Qué bonito, porque la verdad, como la familia no hay dos y son las personas que siempre van a estar con nosotros incondicionalmente, aunque tu mami está vendiendo la información que me pasaron, pero bueno, ese es otro tema. La mamá me traicionó. ¿Cómo le dices a tus fanses? ¿Qué les parece si el hashtag de este programa es Soy Abraham Erpor? La persona que más tweets mande con ese hashtag Soy Abraham Erpor se va a llevar una de las tres chamarras autografiadas que Abraham nos va a dejar esta noche. Aquí tenemos tu siri, que es un exitoso. La verdad, cómprenlo, es música de calidad, es un chavo talentoso que se le está ganando con su sudor y su trabajo y ese es el tipo de artistas que hay que apoyar y hay que aplaudir. Gracias. Mi querido Abraham, llegó el momento de que una estrella como tú conozca las verdaderas estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, yo desde hoy... No te desacerques tanto que no están vacunados, ¿eh? Y si muerden, no responden. Son más feos en persona que en la tele, ¿eh? ¡Oye! Órale, pues, ¿eh? Ya así nos llevamos. Órale, yo ya me voy, órale, hasta luego. Oye, momento incómodo. A ver, a ver. ¿Sabes qué? Ah, pero tú estás hablando de trancas y barrancas. No, de trancas y barrancas, no. Son más españoles. Trancas y barrancas son las hormigas más guapas que he visto. ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya sacaste el boleto! ¡Bichas! ¿Saben qué? Mordida, muérdanlo, guayos, muchachos. Ya, ya ni porque nos pusimos el gordito, la gorda que dice Abraham Mateo. Bueno, ya, mejor vámonos. ¡Sí, adiós! Pero ahora queréis hacerme la pelota, ¿no? ¡Adiós! No. Tengo que decir que os parecéis mucho a trancas y barrancas, ¿eh? Sois casi iguales y para mí también sois las mejores hormigas que existen. ¡Ah! Solo quería picaros un poco. ¡Bien! ¡Qué padrísimo! Oye, Abra, Abra, no cabe duda que tú eres idéntico a nosotros. Pero chiquito, pero bien talentoso. ¡Wow! Ahí las ha dado. Ahí las ha dado, sí. ¿Cómo ves, pichas? A nosotros también se nos avientan las fans. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pero bueno, la verdad es que tú cómo has estado, ¿eh? Oye, trajiste mucha poda. ¿Qué onda? A ver, ¡abra, papá! ¡Abra, papá! Ya, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Tranquilita, tranquila, 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 tranquila! Allí en mi tierra, en Cádiz, ahí siempre se dice, ¿qué pasa, picha? ¿No? Que es como, ¿qué onda, güey? Aquí, ¿no? Sí. Entonces, dile, ¿qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? Muy bien, ya lo tienes. Muchachos, pichas y cachas, ¿tienen preparado algo espectacular para el invitadaso de lujo que tenemos? ¡Claro que sí! Pues es a Fran Mateo. ¿Les parece si lo vemos regresando del corte? ¡Bueno, me la he hecho! Antes, antes del corte, Abraham, te quiero preguntar, ¿tú conoces la canción mexicana? A ver, ¿conoces la canción mexicana El Viajero? Efectivamente, la conozco, muy bien. A ver, ¿cómo va? A ver, dice... México, México, te llevo en el corazón Como un reviviendo el mariachi México, 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 te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Y, por supuesto, ya están en la fiesta, pichas y cachas. ¡Sí, señor! ¡Qué patrísimo tenerte aquí, Abraham! ¡Sí! Oye, yo ya me cansé de tanto gritar. Por eso te voy a decir que hemos preparado esto que se llama... ¡No es lo que parece! Mira, Abraham, esto está bien fácil, facilisimísimo. Nosotros te vamos a mostrar unas imágenes en la pantalla que está allá. Ajá. Tú tienes que verlas muy bien. Sí. Y después tienes que adivinar qué es lo que estás viendo en la imagen. Vale. ¡Órale! Me está dando miedo, ¿eh? No, tú tranquilo, nosotros nerviosos. No, tú tranquilo, tú tranquilo. Ok. Venga, entonces, veamos, por favor, la primera imagen. Sí, señor. Mídala bien. Mídala bien, eso que... Yo digo que está bien facilísimo, ¿eh? Es como el felpudo que te robaron, ¿no? Es como el felpudo, sí. Pero, bueno, yo diría que es un borrego, ¿no? Parece, yo creo que es un caballo, ¿no? Algo así. Un caballo. A ver qué dice la pantallota, por favor. ¡No! Es un cuerco con pelo. Es un cuerco peludo. Por favor. Se parece al Flood Manager. No es lo que parece. Nada más que en chino. Se parece al Flood Manager, pero más güerillo. Sí. Vas muy, muy bien. Vamos a ver la que sigue. Ok, espera. Adiós. Adiós. Chécalo bien. Oigan, es una criatura, no puede ver esas cosas. ¿Qué crees que sea? Yo. Su mamá se va a enojar con nosotros. Te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Yo mejor no digo nada. En el gimnasio. Me la tomaron esa foto en el gimnasio. Pues, ¿qué fotos te tomas en el gimnasio, cachazo? Oye, ya estaba yo en el vapor. ¿Tú qué crees que sea? ¿Tú qué crees que sea, Abraham? Vale, vale, vale. Creo que sé, creo que sé lo que es. A ver. ¿Qué? ¿Qué es? Creo que es un codo. ¿Es un codo? A ver. A ver. A ver. Ojalá que no más codos que más. ¡Ah! ¡Bienso! Te dije que era yo en el gimnasio. Venga, ya agarramos ritmo y esto se está poniendo buenísimo. Así que veamos la siguiente imagen, por favor. ¿Ok? Pues eso está fácil, ¿no? Mira, eso se ve que está bien facilísimo. Yo le veo cara como de oso, como de gato. ¿Tú qué crees que sea? Para mí es como un oso panda, ¿no? Un oso panda, sí. Para mí que es muy un oso panda. A ver. Sí, yo también digo otro. Otro oso panda. Oso panda, ¿qué dice la imagen, por favor? A ver. Es una taza de café. Pero eso no vale. Oye, pero te dan eso en el café ni te lo quieres tomar de tan bonito que está, ¿verdad? Sí, claro. Es toda una obra de arte. ¿Tienen otras fichas y cachos? ¡No! ¡Qué padrísimo lo hiciste, ¿verdad? Muy bien, felicidades. Por cierto, el puerquito te lo vamos a mandar a tu casa, así que nos dejas tu dirección y todo. ¿El puerquito peludo? Sí. ¿El puerco? Sí. Vale, yo por mí encantado. ¡Ok! Eso. Y ese lo rapas y luego lo autografías. Exacto. Señoras y señores, fichas y cachos. Ahora, acompáñenme, por favor. ¿Nosotros? Ahí. Ya vean cómo tienen aquí chazafónico por sus gritos sobre, por favor, gata, quédense. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Al favor. Tranquilo, fichas, tú tranquilo. Ya me ponen mis pantónicas. Sí, ya me di cuenta. ¡Ay, ay, 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 ay. Porque gritan desentonadas, gritan en otro tono mínimo, pónganse de acuerdo. Suena bonito, suena bonito. Bueno, yo sé que tú usas muchísimas gorras y es un artículo con las que muchas personas te identifican. Pero para que ya no gastes en ellas, que luego están carísimas y la situación, pues no está tan fácil, está con nosotros Arianna Rompedriquez. Hola, 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 hola. Hola, hola. Un placer conocerte, mi mambo bello. Ari. Hola. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo están mis hormigas favoritas? Muy bien, Arianna. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Abraham, como bien te estaba diciendo, Mau, hoy te traemos una sorpresa, a pesar de que dures 45 minutos peinándote. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya me dijo, ya me dijo su mamá que no son 45 minutos, es una hora. No, por favor, recédule algo. Te van a linchar, te van a linchar. Era bromita, así amanece. ¿Sabes qué? No, 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 sabes que ahora van a vengarse de todas las bramers. Van a vengarse. Son muy peligrosas. No, 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 no me cayeron los coeders. Finalmente al bullying número uno. Oigan, no, no, no hay que hacerla tranquila sobre él. Al bully número uno de la televisión mexicana. Ahora a ti te van a bulear, eh. Por no sé. Yo no sé. Aquí lo importante es hacer gorras de una forma rápida y sobre todo económica. Mira, rápida es un poco complicado. Para poder hacer esta gorra tienes que tener mucha paciencia, pero muchas ganas de tener algo completamente nuevo y original y económico. Pero qué es mejor que hacer una gorra. Padrísima, entonces qué es mejor que hacer una gorra con papel. Pues está muy padre, ¿no? Está padrísimo, ¿sí o no? Un grito para Ari también, ¿no? ¿Qué más? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aunque sea un buu. ¡A ver, a ver, el buu es para él, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Un buu para Mau! ¡No caigan en provocaciones! ¡No caigan en provocaciones! A ver Mauricio, déjame trabajar, por favor. Muchas gracias. Esta es mi sección. Gracias. Aquí voy a explicar cómo hacer una gorra y acabamos de dividir en cuatro pasos. Lo primero es que necesitan mucha paciencia y agarrar un papel. Puede ser papel de cualquier color. Aquí el equipo de imagen, miren, me hizo esto tan bonito, con estampados y colores, pero lo pueden hacer... ¿Cuánto debe de medir? Ok. Tiene que ser 10 por 16, cada una de las partes. Ok. La gorra va a tener seis partes, más lo que va a ser la visera y el botón de arriba. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Una vez que cortemos cada una de las partes, cada parte va a tener cuatro pestañas. Le vamos a poner pega a cada uno de estos lados y los vamos a ir pegando. Pegamento, quiso decirlo. Pegamento, 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 papacito. Ok. Nada más le faltó el mento, dijo pega. El mento, el mento lo llevo por dentro. No pegas los últimos detrás. Vamos pegando cada una de las partes y nos va a quedar así. Aquí voy a mostrar cómo voy a pegar la última parte. Ok. Ok. Agarramos el pegamento, Mauricio, lo dijiste bien. Bien, lo dijiste bien. Muchas gracias, tú con tu autoridad moral está padrísima, gracias. De nada. Ay, Dios santo, Abraham, ¿cómo has estado aguantando su programa con este? Oye, no, Abraham, esto está buenísimo, ¿no? Tú puedes hacer y las chavas también, todas las Abrahamers lo pueden hacer. Sí, claro. Se toman fotos, te las mandan. Le vamos a ir pegando así. Y la verdad es que yo ni a Luz Blanchet había visto hacer esto, ¿eh? Luz Blanchet está temblando en este momento. No importa, nada más tienes que ponerle a Ariana Ron Pedrique en el hormiguero y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Ah, qué fácil. Adri, tú crees que nosotros también podemos hacer una. Es muy fácil, la verdad. Es un poco largo. Hemos tenido que ensayar muchísimo, la verdad es que hoy le vamos a ensayar. Pero tú sabes que las cosas que valen la tela toman tiempo. Claro. Así es. Pero todo para ti, Abraham. Y todo para sus fanáticas, ¿no? Porque de nuevo se ve bonito con gorra, ¿sí o no? Se ve bonito con gorra, Abraham o no? ¡Sí! Yo creo que se ve más cuajo con ese copetazo. A ver, ya una vez que está pegada esta parte que terminamos. Muchas gracias. Perfecto. Así va a quedar la gorra. Una vez que está completamente pegada cada una de las seis partes, vamos a ir al siguiente paso. Ok, que es el tercero, ¿no? Exactamente. El tercer paso que es rellenar el hueco que nos va a quedar. Aquí lo podemos ver. Lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Un poquito por acá. Interesante. 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 Interesante, tío. Interesante, tío. Vamos a pegar esto. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, pichos. ¿Quieren los pichos? Qué onda, pichos. Bueno, padre. Ya nos va a quedar así, miren qué bonito. Ya no se va a ver el hueco por dentro. Ya para resistir la lluvia. Exactamente. No, pues está muy chido. Ya conejo, dale, güey. Muy chido. Muy chido. Miren qué bonito quedará. Oye, chulo de monito, hombre. Y yo de baboso comprándome las gorras. De baboso, gastando mucho dinero. Yo también, güey. Casi. Seguimos al siguiente paso, que es el paso número cuarto. Ok. Vamos a hacer la visera. Cuarto y último. Ya habíamos tenido este, no, todavía nos falta un pasito más. Ah, perdón. Ya tenemos la visera, aquí la estamos viendo en pantalla muy bien. Vamos a calcarla en un cartón, un cartón grueso para darle fortaleza a la visera. Ok. La calcamos, la recortamos y nos va a quedar así. ¿Está bien? Sí. Luego vamos a pegar esta parte de la visera, el papel, la vamos a pegar al cartón y luego nos va a quedar esto así, pero de este lado se va a ver el cartón con rayas y la marca y eso no es la idea. Entonces le vamos a pegar la otra parte de la visera por dentro y nos va a quedar esta visera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Perdimos a cositas, pero ganamos a Ariana! ¡Con permiso, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, luego de que tenemos nuestra visera bien armadita, la vamos a pegar justo a la gorra que ya teníamos preparada. Ok. Y nos va a quedar así, ¿qué tal? ¡Wah! Ok, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Ah, está yo no. ¡Cada uno tiene su gorra y cada uno tiene que tener su... ¿Quieren una? ¡Sí! ¡Pues anoten los pasos y hazlo en su casa! ¡Ay, mira, mira, sí! Esto está picante. Está picando. Abraham, esta es la gorra que desde el hormiguero te hemos hecho como regalo. Así que tenemos una A. Y Abraham, tú la vas a pegar en la parte de la gorra que quieras. Está bien. Mauricio, para ti, la gorra infantil, mi amorcito lindo. Gracias. Gracias. Yo no voy a perder al niño que llevo dentro. ¿Tienes un niño adentro? ¿Cómo? Es mi espíritu infantil. ¡Qué padre! Bueno, y aquí está la mía. ¡Miren qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Miren qué bonita! ¡Miren qué bonita! Nos la ponemos. Pero falta la m. Falta la m. Aquí está. ¿La m? ¿Quieres una m? Esa es la m de Mauricio, Abraham. Tampoco quieras todo ya. Estás muy atascada. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos, eh? ¡Adiós! 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 ¿Y el botón no la pega? ¿Quieres que pega una? Entonces, a ver, Eric, ponte tu gorrita y poseemos las tres. ¡Oh, qué bonita! ¡Ahí está, tu eres! ¡Ahí está! ¡Foto, los tres! ¡Foto! ¡Foto, los tres! ¡Señoras y señores! ¡Ariana Rombedrique! ¡Ahí está. Oye, con toda la fama que vives y en este mundo de celebrity, tienes que tener mucho equilibrio para no perder el piso. ¿Y sabes quién te va a enseñar a tener mejor equilibrio aún? ¿Quién? ¡Mau Nieto! ¡Sí! Oye, intenté levantarme el pelo como tú, pero creo que no me quedó. ¿Qué le falta? Es que él así se levanta. Así se levanta. Oye, así me levanto, ¿sí? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Lo que quieras poner conmigo. Lo que quieras poner conmigo. ¿Qué pasa, Abra? Sale, sale, vale. Tú sabes, tú me entiendes esto de... O sea, en esta edad en la que estamos chavos, ¿no? Y de repente puedes perder el equilibrio. Yo te voy a explicar qué es el centro de masas. Tú sabes qué es el centro de masa. El centro de masa es el punto, es un punto geométrico de un sistema donde todas las fuerzas se unen, convergen en ese mismo punto y logras un equilibrio. Esto lo puedes responder en tu examen de física. Esto lo puedes... Espero que lo hayan anotado. ¿Lo entendieron muy bien? Vamos a buscar ese centro de masa en esto, pero te lo podría explicar aquí, pero acá no nos gusta hacer nada pequeño. Vamos. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a representar qué o qué? Eso vamos a ver, amigo. Esto que estás viendo acá, lo vamos a hacer en grande. Y esto voy a hacer yo en algún punto. Y esto es lo que me podría pasar a mí. Poner atención. Dios, guarde la hora de que eso te pase, man. Esto voy a hacer yo. Recojo mi desastre, amigo. Y Mau Nieto se va a jugar el poco físico que le queda. Así es, ¿no? La mayoría ya me va perdiendo a lo largo de los programas. Así es, así es. Se quieren deshacer de mí, ¿eh? Pero no van a poder. No, tocayito. No van a poder. Ok. ¿Estás listo para la acción? Sí. Hace rato te prometí buscar un punto de equilibrio y eso es lo que vamos a hacer. Sí. Como tú puedes ver y como puede ver toda la gente, acá tenemos un tablón de madera que está sobre unas vigas, unas columnas, ¿va? Unas columnas hermosas, por cierto. Grafiteadas como por vantaros, ¿no? Hermoso. Qué bonitas están. Qué hermosas. Y lo que va a pasar es que yo me voy a subir, yo me voy a subir a este tablón y voy a empezar a caminar de este lado como si fuera un trampolín. Como Wendy en Peter Pan. Hacia los tiburones, exactamente, o al cocodrilo en este caso. Era un cocodrilo. Y voy a empezar a caminar y a caminar y a caminar sin que esto se levante y se caiga. Es decir, voy a buscar el centro de masa de este tablón. ¿Estás listo? ¿Están listos ustedes en casa? ¿Estás listo tú? Pues no sé si estés listo, amigo, pero... Algo que quieras decirte. Oiga. Compórtense. Compórtense. ¿Quieres que le diga a tu mamá algo de...? No, muchísimas gracias. Todo está bien. Algo que quieras decir, tus últimas posibles palabras. Así es. Ve todo lo que te perdiste, Carolina. Ahí les voy, ahí les voy. ¿Listos? Ve nomás que... ¿Qué atlético soy? ¡Hala! ¡No! Madre mía, qué agilidad. ¡Venga, Mau! Ahora pues, ni creo que estoy nervioso, es que hace calor en el pueblo. ¿Vale, listos? Esto está con una altura de un metro treinta, que para Mau son cinco pisos. De aquí a poco al pico ya, ¿eh? No, pero a ver, ¿te caes mal acá? Ok, la parte más sencilla ya pasó. Hazte más. Acá, espérate, aquí me está soportando esta columna, ¿ok? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a caminar hacia la izquierda y ellos... Chequen que ellos no están sosteniendo nunca el tablón, ¿ok? No metan manos. Si ven que se está cayendo, ustedes no metan manos. Ok, ahí te va. No me van a mover, ¿eh? Ay, güey, espérate. Oye, Abraham cada vez más... ¡Va hasta atrás! Cada vez más más atrás, ¿eh? ¡Te ve aquí que el otro! ¡Eh, pues estamos chavos, Abraham! A ver, venga. Abraham ya está con el mariachi. Ok, ahí ya estoy fuera de la primer columna. ¡Va, que tú puedes! ¡Van hasta acá, tú puedes! ¿Un poco más? ¡Sí! Como ustedes no están acá arriba, ¿eh? ¡Venga, Mau! ¡Hágale, hágale! ¡Tú puedes, Mau! ¡Yo conmigo en ti! ¡Wow! ¡Tú puedes, miento! Ya me empezaron a teblar las piernillas, no te creas. ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Dios! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! ¡Ok, va! Ahora, vamos a agregarle un poco el riesgo y vamos a empezar a quitar las primeras columnas. ¡No, no, 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 no! A ver, quitamos la primera. La última, ¿no? La última, la última. Mau, tú di cuál quieres que quiten. La última, la última. ¡No, no, no! ¡Esta es buena! Amigos, nietos, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo estoy, ¿no se nota? Sí, poquito, bien. Señorita. Ahora, ¿qué columna quieres que quitemos ahora? ¿La del medio o la de hasta allá? Todas están mareadas. ¡Todo! Ay, la del medio, como tú estás atentada en la pila. Tú tranquilo. Venga, la del medio, quítala si quieres. Tranquilo, que si te caes aquí, estaré para sujetarte. ¡Órale! Vale, quítala del medio. La del medio. Quítala del medio ya. Mira, desde acá te mandamos buena vibra, hijo. Venga, quítala del medio. Venga, venga, venga. Me dio nerviosito, mi nieto. ¡Ay, qué necesito! ¡Ay, qué necesito! Ok, venga, venga. ¿Por qué estás sudando, mi mago? No, pues hace el calor de las lámparas acá arriba. Solo dos columnas nos sostiene. Quitamos la última. ¡Ay, ya, 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 ya! Venga, quítala. Si van a quitar la última, ¿sabes qué? Abraham y yo te vamos a cuidar. Vamos a agarrar aquí. Se siente horrible esto. No vaya haciendo el diablo. Quitamos la última, por favor. ¡Hala! Venga, nieto, venga, nieto. ¡Oh, shit! ¡No la muevo! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ahora? ¡Sí, se puede! Ya no hay nadie del equipo de ciencias, nieto. Mi querido Mau, todo depende de Abraham y de mí. Y a mí últimamente me... ¡Ay, hijo! Si te traigo unas guardadas. A la de tres, ¿los soltamos? Vale. Una, dos, tres. ¡Ándale, güey! ¡Encontro elegible, por ejemplo! Le pido al equipo de ciencias que... Mau, ya lo estáis sosteniendo, no te preocupes. Ahí está. Tranquilo. Soy a partner. Ya estás a partner. Ya, si quieres, bájate. ¡Ya logramos! ¡Sí, señoras y señores! ¡No de atos! Mi querido Abraham, ¿qué te puedo decir? Ha sido un verdadero agasajo conocer un chavo tan joven, pero tan talentoso y sobre todo tan buena onda como tú. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Tengo que decir que no he conocido a nadie tan especial como tú nunca, mamá. ¡Aplausos! Aunque vente por convivir. Sobre todo tan alto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me tardé todo un programa, pero ahorita, comprometiendo mi credibilidad periodística, les puedo decir que él no se peina, amanece así. ¡Aplausos! Un gustazo, te esperamos. Esta es tu casa. Gracias. Cuantas veces regreses a México, por favor, visítanos en el foro. Ustedes en casa, descansen, sigan con la programación de Azteca 7, sueñen bonito. Y nos estamos viéndoles, Abraham Mateo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!